Muy buenas amigas y amigos de Soy de Cine. Hoy me paso por aquí para contaros todo lo que debéis saber sin spoilers de una película de acción algo peculiar. Se llama Boy Kills the World en su título original y llega a las salas españolas este verano. Supone el debut en la dirección del alemán Moritz Moore y si queréis saber un poquito más de esta producción quedaros hasta el final del vídeo. Dentro cabecera. Como digo esta es una película, el debut de la dirección del director alemán, una película que está bien dirigida pero que tiene algunas cositas, algunos fallos de guión y alguna otra cosa que a mí por ejemplo me resulta bastante insoportable. Esta película está protagonizada quizá la cosa más curiosa por el actor Bill Skargard al que vimos como Pennywise en It, la reciente adaptación de la novela de Stephen King, al que veremos por cierto en un remake, el de El Cuervo. Y aquí hemos de decir que ha hecho un trabajo sobre todo físico maravilloso. Está estupendo. Contamos un poco la sinopsis para que os hagáis una idea. Es un chico que vive en una especie de ciudad distópica o de futuro distópico en las afueras donde hay una organización criminal que mata a su hermana y a su madre y a él le deja muy mal herido. De hecho, debido al ataque se queda sordomudo. Es rescatado por una especie de granjero que sabe artes marciales y le entrena hasta aquí. La verdad que nada sorprendente en el guión. Vemos como este niño va creciendo hasta convertirse en una auténtica máquina de matar y es el momento en el que él empieza a moverse para buscar la venganza, para encontrar a esa persona que acabó con su familia y poder vengarse. Una sinopsis bastante estándar que seguro que os suena a millones de películas similares. Digamos que el hecho de que sea sordomudo hace que esta película sea un poco diferente a las demás, pero incluye algo muy muy negativo para mí y es que hay una voz en off constante durante la película. Todos los pensamientos que tiene el protagonista son dichos a través de una voz en off. Entonces a él le hablan, él por supuesto lee los labios y después no puede contestar, pero sí que escuchamos su pensamiento en voz alta. Esto, que es un recurso que podría estar bien, se abusa demasiado de él y llega a ser bastante, ya digo, cansino, bastante agotador estar constantemente una y otra vez escuchando los pensamientos de este protagonista. Además, la película tiene un sentido del humor bastante básico que a mí, por ejemplo, con el que yo no he conectado, es verdad que el sentido del humor es diferente en cada persona. Hay personas a las que este tipo de humor les puede hacer gracia. A mí me ha parecido un humor bastante simplón, bastante básico, un humor bastante físico, en ocasiones casi muy cercano a la comedia Slapstick, que no es un tipo de humor que a mí me haga especialmente gracia, pero que tiene su público, entendemos. Sí que es verdad, por destacar algo de esta cinta, que las escenas están muy bien coreografiadas y las escenas de acción son muy muy locas. Esta es una película que no se toma en serio a sí misma, lo vamos a ver desde el minuto uno, se define como una comedia de acción y casi que está, perdón, más cerca de productos como Confusión o este tipo de películas de artes marciales, de Shaolin Soccer, este tipo de comedias de artes marciales muy exageradas, muy locas, que no se toman en serio a sí mismas y que tienen su gracia. Es verdad que las escenas de acción, aparte de ser espectaculares y muy violentas, están rodadas con cierto humor que creo que puede gustar a cierto tipo de público. Como sabéis, nosotros siempre os contamos las características principales, nunca nos gusta entrar en spoilers, creemos que con esto puede ser suficiente para que muchos y muchas de vosotras decidáis si es una película que queréis ir a ver las salas o una película que preferís saltaros. Yo sí que digo que esta película, si es un género que os gusta y que disfrutáis especialmente, es una película que merece la pena ir a ver a la sala de un cine, ver en grande, ver esas coreografías, esas muertes violentas, esa violencia explícita en un formato grande que no es la pantalla del salón de tu casa. Y si este no es vuestro género, no es una película con la que yo recomendaría que os iniciaseis en el género de la comedia de acción, porque ya digo, tiene un guión bastante simple, personajes bastante estereotípicos y bastante que reflejan un humor bastante simplista, así que yo creo que si no es vuestro tipo de cine, debéis evitarla, pero si os gusta este tipo de películas, seguramente la disfrutaréis. Así que nada, dejadnos en comentarios si la veis, qué os ha parecido, si os parece también una película tan tonta como me ha parecido a mí, o con esa voz en off tan cargante, o si por el contrario os ha gustado mucho y os ha parecido una película redonda, sabéis que siempre os leemos. Si os gusta saber sobre las películas, si merece la pena verlas o no, antes de que lleguen a la cartelera, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita de like. Subimos un montón, perdón, a la campanita de alertas, subimos un montón de contenido semanal, no sólo sobre críticas de películas, sino también sobre cosas técnicas del cine, sobre curiosidades de actores y directores, en fin, todo lo que tenéis que saber sobre series y cines lo vais a encontrar en este canal y si no, nos podemos seguir viendo en la página web soydecine.com y en nuestro podcast exclusivo en iVoox, que está ahora descansando de una cuarta temporada y que empezará en septiembre con una quinta temporada. Así que nos vemos por aquí, hasta luego Cinefilos. ¡Feliz verano!